Buenos días Manuí. Hola Francisco, buenos días a todos los amigos. ¿Qué? ¿Ya estás vacunada? Muy bien, ¿no? Era el año 2090, ¿no? Espero que antes, porque hasta el 90, vacunado o sin vacunado, no sé si llegaré, ¿eh? Bueno, el caso es que estemos sanos, ¿no? Sí. Para estar sanos hace falta comer bien y sano, que es la comidita que vamos a hacer hoy. Ah, eso sí. Vamos a hacer un plato de vigilia, unos garbanzos con bacalao, sanísimo. El pescado blanco, sanísimo, y la legumbre, sanísima. Pues qué bien, ¿no? Vamos a ver los ingredientes. Ya. Ahí tenemos los ingredientes, bacalao, perejil, tres huevos que ya los hemos cocido, laurel, aceite, esto, si tenéis almendras o avellanas para hacer una picada, nosotros teníamos un poco de almendras molida y vamos a poner esto. Pimienta, sal, pimientón, cebolla, ajo, un poco de harina para pasar el bacalao, los garbanzos, que los hemos comprado cocidos, si no queréis, los cocéis en casa, y tomate. Hay tomate aquí, ¿eh? Guate, aquí hay tomate. Sí, sí. Venga, pues vamos a empezar, ¿eh? Bueno, ya tenemos el bacalao plitito. Tenemos aquí un papel actualmente para el aceite. ¿No te crees? No te crees, me dé, Marali. No, esto ya, sin monitora. Ahora sacaremos un poquito de aceite, porque el aceite es limpio, ¿eh? El aceite se puede aprovechar para freír el pescado, si queréis. Se guarda. Pote de oliva, y ahora echaremos la cebolla. Espera que se quiera cebolla. Vamos a echar una coquilladita también. Tenemos un poquito de aceite en el fantasma este y en el de al lado. Así es que así tenemos la cebolla. ¿Qué le vas a poner ahora luego? ¿El tomate? Ahora vamos a echar el pimentón. Estoy un poco verdeo, ¿eh? Estás verde. Vamos a echarle un poquito de sal a la cebolla. Ahora cuando el ajo está un poquito más doradito, como casi está. Vamos a echarle un poquito de sal a la cebolla. Ahora le echamos una micheladita de pimiento. Le cortamos un poquito. Y enseguida le echamos otro líquido para que no sepa quemado. El pimentón para que no sepa quemar rápido. Como el tomate, ¿no? Como me espabilo, ¿eh? Bueno, ahora vamos a echar los garbanzos. Bueno, ya lo veo. Vamos a rectificar de sal. Luego le pones el bacalao dentro y ya está, ¿no? Y luego vamos. Y a comer, ¿eh? Sí, a comer. Queremos un poquito de pimienta. Todavía nos dará tiempo para jugar una frutilla de Romy esta mañana, ¿eh? Sí, hombre. Sé que no falte, ¿eh? Sí, lo tienes claro. Echamos el ajo, el perejil. Bueno, no tenía ninguna almendra. O si tenéis almendras, avellanas o piñones, tenía almendra molida. Le vamos a echar un poquito de almendra molida para que exprese un poco. Otro poquito de sal. Y machacamos. Bueno, ya no tenemos machacaditos. Como hemos comprado garbanzos de bote, pues no tenemos caldo de cocer los garbanzos. He cocido una cabeza de merluza que tenía y una espina. Echamos un poquito aquí. Y si no, pues un poco del agua de cocer los garbanzos. Echamos aquí. Con la piel del bacalao, si tenéis. A echamos el bacalao. Y vamos a echar los huevos. Bueno, esto ya casi lo tenemos. Vamos poniendo los trocitos de huevo duro. Esto queda, tú, tela marinera, ¿eh? ¿No, Manoli? Te digo un plato sano. ¿Te parece bien a ti? Lo que digo. De cuchara. De cuchara. Venga, pues ya lo tenemos. Acabado el plato. Vamos a echar este cachito de yema que hay por ahí. Ya está. Solo falta comerlo, ¿eh? Solo tiene que estar al gusto y ya lo tenemos. Solo falta comerlo. ¿Te has dado cuenta que a veces hablamos los dos a la vez? Esto es porque lo sentimos lo que estamos haciendo, ¿eh? Ponemos el alma en la comida. Estamos sincronizados, ¿eh? Sí, sí, sí. Los dos a la vez, ¿eh? A ver. Habrá que quitarte las filas. Venga. Bueno, ya tenemos otro plato hecho. Una sonrisa para la prensa, Manoli. Así, jajaja. Así... Venga, ya están hechos, ¿no? Sí. Espero que lo hagáis, que es muy fácil. Y acordaros de darle al like. Francisco, acordaros de darle al like a me gusta. ¿Con el dedito? Con lo que queráis. Vale. ¿Qué más? Si queréis darle con un millón de 500 euros, le podéis dar, ¿eh? Hombre. Ya estaréis bien. Tampoco te solucionaría la vida, ¿eh? 500 euros. No, pero le podían dar un mal, ¿no? Te vas a tomar una cerveza y llegas a casa sin un duro, ¿eh? Muy bien. No, pero para darle al like sirven. Sí. Bueno, ya está, ¿no? Venga. Pues muchas gracias, Eva, Noli. Gracias por ver el vídeo y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, ¿eh? ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.